¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No te pierdas nada del emocionante y divertido DVD con fantásticos materiales adicionales! ¡Muy bien chicos! ¡Así que reúne a tu equipo y ríete a lo grande! ¡Diversión extremadamente olímpica! ¡Por primera vez en Disney DVD! ¡Que puede hacer sus sueños realidad! ¡Que no miren eso! ¡Wow! Y descubre más tesoros solo en este Disney DVD que incluye increíbles juegos como Encuentra el tesoro de Rico McPatho ¡Me gusta de verdad! ¡Patoaventuras la película! ¡El tesoro de la lámpara perdida! ¡En video y Disney DVD! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!